hola que tal bien siguiendo con este con esta secuencia de videos tutoriales sobre viendo server 2008 en esta oportunidad vamos a ver en este vídeo la configuración del conocido active directory bien entonces para no se le dé más largo el vídeo vamos a empezar a hacer esta configuración en lo vamos levantamos nuestro virtual box que ya tengo levantado el sistema operativo ahora lo que debemos de hacer es una cosa que quería comentarles acá hay dos formas de poder activar el dominio es yéndonos bien a él al ser el manager una vez que nosotros ingresamos a ser el manager nos venimos en esta zona de acá donde dice roles dentro de roles dentro de roles tenemos acá venimos en esta zona de acá y nos da varias opciones para poder ingresar verdad para poder activar pero en esta oportunidad yo les voy a enseñar a activar mediante el comando dc promo para hacer ello venimos en esta parte de start o inicio nos vamos a dar room y acá escribimos dc promo una vez que hemos escrito lo damos en ok y nos empieza nos bota esta ventana activamos el check y le damos en next una vez que le hemos dado en next nos sale una pequeña información igualito lo avanzamos y en esta zona de acá en esta zona de acá nos da dos opciones una que nos dice que si queremos instalar nuestro dominio dentro de un árbol ya existente o si queremos crear un nuevo dominio con un nuevo árbol verdad entonces lo que nosotros queremos es crear un nuevo árbol entonces lo damos en crear nos damos en next y acá acá lo que debemos de hacer es poner nuestro nombre de nuestro dominio en esta oportunidad yo lo voy a poner sealga 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 punto local bien acá lo pueden poner punto com o punto local yo lo voy a poner punto local para no tener de repente complicaciones ya que de repente con el mismo nombre pueden encontrar encontrar con el mismo nombre pueden encontrar otro nombre de otros dominios verdad por eso es normalmente es dentro de las empresas se trabajan con punto local bien entonces una vez que ya tenemos el nombre vamos a darle en next lo damos en next y empieza a hacer la configuración de nuestro nombre de la BIOS bien como vemos ya cargó y nos da el nombre de la BIOS como bien sabemos esto es el nombre de nuestro identificador de nuestro equipo verdad la netBIOS y entonces voy a darle en next y acá me da varias opciones para poder yo escoger que tipo de Windows Server estoy instalando en esta oportunidad estamos trabajando con Windows Server 2008 R2 bien una vez que ya le he activado o le he seleccionado voy a darle en next y acá me da esta opción para poder por defecto configurar la configuración de nuestro DNS bien entonces lo dejamos así como está y le damos en siguiente o next y acá acá me sale el primer mensaje este mensaje normalmente es por las direcciones por las direcciones por defecto o físicas que nos aparecen como vemos acá son por las direcciones IP y físicas bien yo le voy a decir que sí porque voy a trabajar con una dirección estática verdad una dirección DHP me dice no recomendable bien entonces lo que iba a hacer es darle en sí y esto me empieza a cargar bien entonces acá me dice que la delegación el DNS y debe de continuar yo le voy a decir que sí aunque lo que nosotros queremos es instalar verdad bien acá me da varias opciones estas son normalmente estas extensiones son donde se van a guardar como dice acá en la base de datos los archivos y más configuraciones verdad donde van a estar registradas o van a estar reservadas o guardadas dentro de nuestro sistema todas las configuraciones que nosotros vamos haciendo bien entonces lo damos en next lo dejamos así como está y acá nos dice que debemos de ingresar una contraseña bien vamos a ponerle la contraseña para este ejemplo estoy utilizando la contraseña estándar que es el password y le doy en siguiente una vez que le daba en siguiente me dice que la configuración del servicio de Active Directory en nueva forest me dota todas las configuraciones que se va a registrar y le doy en next y como vemos se me está está empezando la instalación ya para la creación de nuestro Active Directory de nuestro dominio bien acá viene la instalación de la política que ya más adelante vamos a ir viendo sobre eso sobre la política de los grupos acá si queremos podemos activarle este check para que para que cuando esto termina de instalarse en automático la computadora se reinicie y vuelve para poder hacer los trabajos necesarios pero en esta oportunidad lo voy a dejar así para hacer bien esperemos como vemos está haciendo la está cargando la configuración bien en esta parte creo que o vamos a esperar vamos a esperar que que termine no creo que esto dure mucho pero va a depender también de la velocidad de la computadora que ustedes tengan bien entonces estamos esperando un poco de información hasta que esto pueda terminar es que normalmente en las organizaciones se hacen este tipo de configuraciones o hay empresas que trabajan con este tipo de servidores y esto les ayuda mucho ya que pueden compartir carpetas donde tengan usuarios específicos puedan controlar cierta cantidad de computadoras compartir impresoras y ciertas cosas más bien entonces como ya hemos visto ya ha terminado la configuración ahora lo que nosotros vamos a hacer es darle clic en finalizar y acá me da dos opciones si quiero restablecer la computadora o puedo restablecer más tarde bien para este ejemplo vamos a hacer una restableción al instante para ver la configuración que hemos hecho ya que si no hacemos esta prueba puede ser que algunas cosas pueden no estar funcionando bien bien pero para hacer la demostración vamos a hacer ese paso entonces esperemos hasta que esto termine como les venía comentando normalmente normalmente estas las organizaciones utilizan estos servicios para o de creación de dominios para tener más controlado a los usuarios dentro de sus organizaciones ya que mediante ello pueden no de repente los usuarios estar haciendo cosas o cosas ajenas a a su trabajo ya que están siendo controlados mediante este servicio bien como vemos ya esta cargando nuestro sistema demora un poquito porque en esta oportunidad este video lo estoy grabando dentro de virtualbox pero como les digo todo depende de sus computador bien entonces esperemos un momento bien amigos no se olviden de visitar mi página mi canal perdón en youtube una de ellas es inforredes sea de asisten y sea de asistenza si el video le gusta apoyenme dándole una manita arriba o suscríbanse al canal para seguir haciendo esta clase de tipo de videos ah y sobre todo no se olviden de compartir el video que es muy importante que comparta el mensaje para otras personas que deseen aprender sobre este tema ah vemos que esta demorando un poco en cargar voy a cortar un momento bien amigos ya estamos de vuelta como podemos ver ya se ha cargado el sistema y si se dan cuenta acá en el principio cuando nosotros hemos iniciado la computadora simplemente me salía administrador y ahora que ya hemos creado nuestro dominio ya me vota esta parte de acá donde dice se hagan que se llama el nombre de nuestro dominio entonces yo voy a ingresar ingreso con la contraseña que he puesto me dice bienvenido bienvenido esperemos hasta que esto cargue me dice que están preparando el escritorio y ya estamos dentro de nuestro sistema operativo bien ahora vamos a hacer la verificación esto y vengo en esta parte de acá donde dice inicio administrate tools y en esta parte donde que dice acá activity directory users and computers bien le doy click en esta zona de acá y como vemos ya está creado mi dominio verdad? bien amigos esto sería todo con respecto a la configuración del activity directory posteriormente vamos a ir dando más configuraciones esto no queda así nomás pero para no hacerle más largo el video vamos a terminar en esta parte de acá bien no se olviden de visitar como les venía comentando mis canales se haga asisten saque y por redes se haga asisten bien amigos hasta luego hasta un próximo nuevo video gracias chao